Para mí el 3D es como darle vida a esos sueños, a esos tal vez pensamientos que tenía uno de niño, para mí eso es el 3D. Para mí el animación 3D fue como una ayuda para poder hacer efectos especiales, hacer explosiones, lo que me gusta es el cine, todo eso me gusta. Y por eso me metí en animación 3D. Todos somos cenólogos de animación 3D del Sena y en el Sena nos enseñan a hacer toda la parte de animación 3D, desde el modelado, la creación del guión, todas esas partes nos la enseñan. Pero para mí lo que más me gusta hacer es la parte artística, la parte del storyboard, la parte del guión, el diseño de los personajes y el modelado del personaje. El corto se llama Zen, entonces es como la idea de la defensa de un oso de peluche hacia su dueño, en contra de los monstruos, digamos el monstruo que vive debajo de la cama, el monstruo que sale del armario. Que este oso de peluche no solo pueda ser el objeto inerte de un niño, sino que puede ser el defensor, que lo pueda ayudar a pasar buena noche. Mucho trabajo desde dibujado, desde el arte de concepto, igual los escenarios, cada uno se especializa en varias partes, entonces aprovechamos cada uno a sus fortalezas y nos dedicamos a cada aspecto del cortometraje. El corto se llama Scrumb A Leg de la traducción es Huevos Revueltos. Lo que más me gusta es el modelado. en la parte de iluminación y obviamente tuvimos mucha ayuda por la parte de audio, de ilustradores, fue un proceso a lo largo de un año, año y medio más o menos. Hasta ahora pues digamos que ha sido un avance, hasta ahora ha sido pues progresivo, no tan rápido, pero últimamente hemos tenido, bueno el medio ha tenido mucho apoyo, han habido últimamente series que tienen efectos especiales producidas acá en Colombia, eso nos mejora a nosotros, aunque no estemos allá eso nos hace mejorar como medio, en el futuro vemos que todavía faltan bastantes cosas en cuanto a animación y efectos especiales, pero ahí vamos. ¡Gracias!